Tu eres ese fuego y yo el cigarro Haciendes y me apagas con tus labios Tu cuerpo es ese mal tan necesario Te miento si no digo que te necesito a diario Y al que duela tu eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto que tú solo soy un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás, tú no es cuestión de tiempo Contigo todo lo que parece que me debía salir de noche a me pertenecer Contigo todo lo que parece que me debía salir de noche a mi Así soy yo, sé que no somos nada Pero no damos todo así de tú Y así soy yo Aunque no somos nada, no damos de todo Y así soy yo, sé que no es cuestión de las cosas que no me arrepiento Y así soy yo, sé que no es cuestión de las cosas que no me arrepiento Si tú no eres cuestión de las cosas que no aman Y así eres tú, sé que no es cuestión de las cosas que no me arrepiento ¡Eso! Contigo con valores Por lo que se sienten Me parecen bien A tus manos de él La noche me pertenece Por lo que se sienten Me parecen bien Sé que tú me tratas así Me apagas y luego me enciendes Contigo con valores Por lo que se sienten Me parecen bien Me parecen bien ¡Ey! 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 ¡Gracias!